Rodrigo Rodríguez, a los 14 minutos aparece esta jugada, Oreja cambia de frente aparece Álvaro Fernández devolviéndole la pelota a un Lich que con gran categoría pone el gol de la victoria de Gimnasia se fue Independiente masticando bronca, Gimnasia feliz, ganó de nuevo de visitante sábado a la noche y esta victoria con este gol de Lucas Lich a los 14 minutos del segundo tiempo